Hola amigos, ¿cómo están? Feliz Día de Reyes. Estamos ya en el 2023 y bueno, voy a seguir con mis temas sobre la tercera edad o cuarta edad o qué sé yo ya en qué edad es que es la que estamos. Bueno, lo cierto es que a partir de los, pongamos, 55 o 60 que uno empieza a tener este tipo de clasificación. Bueno, he pensado bastante en estas cosas de que hay personas y quizás a mí también me ha pasado que en algunas cosas decimos, bueno, eso ya no lo tengo, no lo voy a practicar, no lo voy a poner activo porque tengo esta edad que tengo. O sea, hay cuestiones que son para cierta edad y a esta edad eso ni de broma. O sea, ya a esta edad no hago tal cosa o ya a esta edad no voy a entrar en este tipo de relación o ya a esta edad no voy a permitirme tal cosa, etcétera, etcétera. Y bueno, y por otro lado, entonces tenemos a personas que he escuchado esto muchísimas veces de mujeres, por ejemplo, que dicen, este, me siento que soy transparente, ya no me ven como antes o prácticamente soy un cero o a la izquierda para cuestiones como que me vean como mujer. O sea, me ven quizás como persona, pero no como mujer. Y bueno, hay hombres que dicen que son atractivos, pero por la cartera, no porque son atractivos por persona, pues, por lo que son físicamente o por la personalidad. Bueno, yo creo que todo esto viene de la, de cómo uno mismo se ve, uno mismo se siente. Si tú te sientes de alguna forma que cuando te ves en el espejo en la mañana no estás conforme, si te sientes que estás decayendo, si te sientes que estás clausurando actividades por la edad, si te sientes que ya no eres atractivo o atractiva como eras antes, si te sientes que tienes menos facultades, bueno, pues eso se va reflejando. A la hora de tú entrar en una habitación, a la hora de entrar en un sitio, estás entrando con eso que tú piensas. Nosotros somos lo que hacemos y lo que hacemos muchas veces es lo que pensamos. Entonces, es una, prácticamente un reflejo de lo interno. Ahora, si tú te levantas en la mañana y dices, buenos días, Jorge, cómo estás, te sientes normal, un ser humano común y corriente. No ha pasado la edad, es como que te despertaras y fueras todavía la misma persona que eras hace 20 años o eras hace 30 años o 40 años. Entonces, ¿qué pensarías? Pensarías en los dolores, pensarías en qué es lo que no tienes, pensarías en qué actividades es las que vas a clausurar porque tienes cierta edad, pensarías que no tienes dinero, pensarías que no eres atractivo porque ya no te gustas, pensarías esto. Bueno, yo creo que mucho menos de lo que hacemos ahora. Quizás ahora hay muchos de nosotros que piensan en las cosas que les duelen, en los limitantes que tienen, la edad tiene ciertos limitantes, en cuestiones de lo que no tienes, quiénes no te han llamado, los nietos que no te han llamado, los amigos que no te han llamado, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que cuando uno es joven no piensa tanto, ¿verdad? Bueno, yo creo que cuando uno es joven tiene otras preocupaciones que no son las que tenemos nosotros. Decimos que eso es uno de los clichés que hay, que decimos que, bueno, es que estoy contento con la edad que tengo porque tengo mucha experiencia y quisiera tener el cuerpo de hace 30, 40, 50 años y la experiencia que tengo ahora. Pero yo creo que no la usamos bien, esa experiencia. O sea, por supuesto hay gente que la usa bien, pero a veces tenemos unos conflictos internos que dicen que la experiencia realmente no es la que estamos usando porque nosotros nunca hemos experimentado ser de esta edad. Nosotros cada vez que vamos avanzando vamos experimentando cosas nuevas. Entonces estamos siempre en aguas nuevas, en piscinas nuevas que hay que nadarlas. Y esa es la actitud que hay que tener, hay que querer nadar esas piscinas, hay que querer salir a ese mundo y experimentarlo, hay que querer ser con lo que tenemos, hay que querer ser con lo que somos, no con lo que fuimos y tú te olvidas prácticamente de tu cuerpo, te vas a olvidar de esos nos que ya pusiste y vas a querer pues irrumpir en ese mundo otra vez, salir de esa cama y enfrentarlo. Y hay que olvidarse de lo que fuimos, hay que olvidarse de los impedimentos que tengamos y simplemente echarle pichón y creer que somos personas que podemos enfrentar cualquier problema que se nos presente, que somos personas que podemos enfrentar cualquier situación que se nos presente y que somos personas comunes y corrientes, que no somos personas que somos menos o que somos distintas. No tenemos, no somos otra cosa, somos lo mismo solamente que en otra etapa y seguimos siendo la persona esa que se levantaba hace 30 años y decía bueno vamos a echarle pichón, la persona que se levantaba hace 40 años y decía bueno vamos a echarle pichón y quitémonos todos esos complejos de viejos que tenemos y de viejas que tenemos y vas a empezar a notar que eres otra vez visible para lo demás porque eres una persona que está dispuesta a colaborar porque eres una persona que viene con esa actitud de que aquí estoy yo, a qué le podemos echar la mano aquí para hacerlo y te quitas ese complejo de que déme mis gajas porque soy viejo, de que téngame consideración porque son viejos, déme la silla porque soy viejo, déme el primer plato de comida porque soy viejo. No, entras como un jugador más del equipo con tus características por supuesto, ahí vas entonces a aplicar esas experiencias que dices tener y ahí se va a notar la diferencia, o sea vas a ser como el diccionario de ese grupo, como la persona que ya sabe algunas de las situaciones y triquiñuelas de la vida, pero si tienes esa actitud de que considérenme porque soy viejo, bueno yo creo que esa es parte del problema. Entonces vamos a tomar como conclusión, quitemos un poco de eso de considéreme que soy viejo, lláeme porque soy viejo, visítenme porque a lo mejor es mi último día, ya no puedo salir porque no tengo capacidades para salir de económica o físicas o lo que sea. Los jóvenes salían y no tenían dinero, por favor, que joven tenía tantas consideraciones para salir, salían y punto, o sea te das una vuelta por la cuadra y ves quienes están ahí en la esquina y te pones a hablar con los que sean, con los que están en la venta de periódico, en la parada del taxi, etc. Esa es la forma como la gente socializaba cuando no tenía dinero. Entonces, bueno, feliz día de los reyes, se les quiere mucho. Ese es mi mensaje de hoy, a quitarse esos complejos de viejos y actuar como gente normal, como gente que somos, como gente que podemos interactuar con los demás y dar algo, no como gente que estamos pidiendo consideraciones. Un abrazo.